y bueno vamos a empezar con el resultado de la encuesta hubo pregunta quien tiene el rostro más bello de las telenovelas actuales de las estrellas lo que ahora si entra galamontes porque ahora si son todas las novelas ya ves que el otro día nos reclamaban de que sí porque no más pones a alivia y pones angelic no ahora si están las tres libia brito angelic boyer y por supuesto galamontes y la gran ganadora es angelic boyer 52 por ciento más de seis mil quinientos votos hasta este momento muchas gracias a razón a razón a razón la verdad de arraso angelic boyer es para los baranduleros el rostro más bonito de las telenovelas y bueno el segundo lugar galamontes 34 por ciento galamontes 34 por ciento tercer lugar y último lugar el libia brito 15 por ciento y bueno que aquí tiene que ver más que simpatía sí porque a mí libia brito se me hace muy bonita la verdad claro 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 aquí tiene que ver que la popularidad de la persona lo querida o no que es sí cuando cuando tú quieres a alguien no la ves más bonita y la gente buena onda se ve más bonita más obvio claro oye gracias a norma o sort o que nos envía 154 estrellas en facebook muchísimas muchísimas gracias y dice la chica del dragón del dragón tiene un rostro precio precioso y renata no ni dicen preguntan mucho por tomasito y preguntan mucho por cómo estás pregunta pregunta mucho por tomasito n el rebelde sin causa yo pues estoy bien ya pues bueno todavía no sé qué va a pasar porque todavía no se me cae la costra espero que todo esté bien ahí abajo y bueno pues tomasito ya hicimos las pases ya no hay problema ya felicidad en este ya 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 no estoy sentido con él pero sí estuve dos días la verdad la verdad sí sí me dolió obviamente te dolió por supuesto pero bueno ahí están resueltas esas dos esas gracias por las dudas por supuesto por el cariño exactamente oiga por eso ya saben que nos pueden también seguir a través de instagram en alejandro z radio 1 y alejandro z radio estas dos cuentas ahí posteamos los links de los vídeos por si no les llegó la notificación también publicamos imágenes en el de telenovelas sobre notas o vídeos de lo que está pasando en el momento siempre se está subiendo contenido para ustedes así que por todas las plataformas nos pueden estar viendo no si somos multiplataforma en todos lados y recuerden comunicación recuerden también que desde hace algún tiempo estamos también como podcast en spotify a la gente que nos quiere sólo escuchar pues ahí está alejandro zúñiga podcast es como nos pueden encontrar y si tienen actividades y no pueden estarnos viendo este pues es una de las formas de comunicación gracias a todos los que están comentando los que sí nos están viendo que están comentando sobre la camisa de snoopy muchas gracias por sus comentarios vamos a empezar a saludar producer saludamos a susana hernández no importa susana tú con estar aquí me haces el día muchas gracias francisco francisco dice sergio sendel regresa televisa en la telenovela de nicandro díaz el amor cambia de piel en el papel de adrián cantú bueno es ahora leo perdón abdel de la rosa estuve viendo la novela de la otra de 2002 a los dos años lloré con el final de bernarda no recibió ningún castigo dice ahí esa bernarda era mala de malolandia que era yaqueline andere gran personaje de doña yaqueline andere bueno saludemos a víctor ortiz a francisco otra vez a valeria arenas abdel otra vez jorge rodríguez saluditos isabel jarero marilú que vara el ident macías daniel esteban marlén reyes esther gómez sofí alina miguel ángel maldonado anda aquí gloria morales acá tenemos a víctor ortiz multiplataforma dunia choque justin hernández min rechu lulu jiménez desde acapulco teresa linas desde cancún miriam alfaro eric entre lobos guillermo espinoza el carayolita aquí anda ya bien a gusto bien feliz muy bien y bueno te parece esta semana ha sido bueno ya padre parece sección y ahora que están haciendo los ribera que están haciendo los ribera mira ya ves son pedro vende sus legends no con la cara de jenny de jenny